Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de PKX de Herbaditos, que tal va la vida, nuevo día, nuevo episodio después de por aquí en el canal y en esta ocasión chicos tenemos varias cosillas por hacer, primera cosa ir reclamando por aquí regalos del pase gratis que nos dan por aquí 300 de oro ya que vamos en el nivel 6, vamos a intentar llegar al nivel 7 y acercarnos cada vez más primero al estadio que está en el nivel 13, ojito, que está muy cerca y llegar al nivel 5 que es el del sombrero que sí, parece que estamos lejos aún de llegar allí, pero bueno chicos, cada día al final nos vamos acercando poco a poco y eso es lo importante, también de paso vamos a abrir un par de cajillas de balón, ¿por qué? porque vamos a intentar que no salga el balón de fútbol porque no nos ha salido y la idea es que no salga y si no, en el mayor de los casos, bueno en el peor de los casos, pues tendríamos que comprar nosotros directamente el balón porque no nos podemos quedar sin el balón para poder poner en nuestra cancha chicos, o sea de verdad no nos podemos quedar sin el balón de fútbol, o sea es una realidad de la vida así que bueno chicos, pues ya veremos qué podemos hacer si al final no nos sale el balón pues la última opción que veo posible pues sería eso, comprarlo por nuestra cuenta pero bueno, eso ya en dado caso de que no nos toque en varios tiros, pero bueno vale, vamos a pillar por aquí sandillas rápidamente, que nos quedan sandillas, ahí estamos que por cierto, si hay gente que está viendo el vídeo que aún no se haya suscrito al canal importantísimo suscribiros y activar la campanita ya que de esa forma YouTube podrá notificar cada vez que suba vídeo y pueden ser los primeros o primeras en dejar su buen y maravilloso like chicos así que ya sabéis suscribiros y ser felices, vale, ahí estamos, hacemos la recolecta, perfecto vamos a hacer lo que digo, vamos a abrir un par de cofresillos, a ver qué tal está la suerte el día de hoy porque lo que digo, esta es una opción de que nos toque el balón, esta es una opción o la otra opción sería comprarlo directamente aquí chicos, mirad aquí compraros un balón por 25, o sea por 25 gemitas y lo compramos y ya está pero bueno, lo bueno es que tenemos 14 días para intentar que nos toque el balón en esta zona que lo que digo, pues no sé, estaría muy épico y también de paso, pues nos pueden tocar gradas, animadores, para ir mejorando nuestro propio estadio pero bueno chicos, dicho esto, vamos a iniciar con los cofrecitos deseadme suerte chicos, por favor, que la necesito que nos toque el balón ya de una vez vamos, no, más canchas chicos es que lo único que pido es que nos toque o el balón o más gradas o animadores o las canchas mismas, pero es que de verdad es que de verdad ojalá chicos, ojalá, vamos, 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 vamos bueno, un animador, ni tan mal dentro de lo que cabe venga chicos, último intento, va último intento del día chicos último intento del día este será el bueno y nos tocará el balón ojito, vamos nada chicos, venga va el último de los últimos, ahora sí 100% chicos, ya paro el último de los últimos ojo, se viene vamos el balón, porfa, el balón el balón, nada chicos esto me está sonando a robo, eh esto me está sonando a robo chicos por más que lo intentemos no nos ganamos el balón solo nos hemos ganado interesante eh, literalmente chicos un espectador un animador realmente para nuestro estadio de resto pura cacota gigante o sea, pura cacota gigante chicos que faltita de respeto pero bueno pues nada chicos seguimos con la mala suerte la verdad pero bueno vamos allá vamos a intentar guinear unas carreritas y de paso puedes subir el nivel del pase y de paso pues intentar ganar más gemitas que son necesarias para los cofres o en dado caso pues poder comprar el balón en un futuro así que nada chicos dicho esto deseame suerte que quiero llevarme obviamente victoria o sea, quiero ganar está claro a esta hora supongo que habrá mucha gente ojito o sea, está petadillo de gente chicos hay bastante gente chicos, se confirma bueno, podremos ganar eso espero vamos allá let go vamos a intentar guinear chicos bueno, iniciamos un poco con la suerte en Narnia Central la verdad iniciamos un poco con la suerte en Japón pero bueno chicos no pasa nada vamos, vamos, vamos medio bonito vamos bueno sabiendo que esta la buena no, tú intentas por el otro sitio es que de verdad soy un poco tontito lo sé saludos chicos que con la broma me están cogiendo bastante ventaja los panas y terminan ganándome y terminan ganándome es que de verdad es increíble es increíble chicos tercer puesto creo tercer puesto cuba 350 por aquí 90 ticardos ahí estamos tercer puesto bueno ni tan mal dentro de lo que cabe chicos venga exijo revancha exijo revanchita chicos que era mi primer carrera del día y estoy un poco frío exijo revancha esto no se queda así esto no se queda así chicos venga va 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 por una revanchita let's go que esto no se queda así hermanitos exijo revancha vamos allá let's go vale a ver a ver a ver si podemos guinear esta la revancha chicos la revancha la tenemos que ganar sí o sí o sea aquí no se admiten excusas de que no es tu primer partida del día no 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 aquí no hay excusas dios está petadísimo que dice chicos pero veis esto normal bro 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 chicos esa persona hacker bro pero que está pasando chicos 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 ¿alguien ve normal como va esa persona de rápido? ¿alguien lo ve normal? y le pillo y le pillo y le gano creo no sé estuvo muy parejo estuvo parejísimo chicos hasta veo un hombre invisible incluso 450 euros 90 de cardos hasta veo un hombre invisible chicos en la carrera vale 1050 euros por aquí 12 millas una batería y ojo chicos no es que no me lo creo bro es que de verdad tercera posesión chicos mirad el señor baba yo no sé qué el que quedó primero a ver si se baja este baba pero no estaba en la carrera o sea solo vi a maría que maría sí que es verdad que iba un poquillo adelante que justamente casi le ganó estuvo súper parejo pero el primero chicos literalmente no se veía en el mapa o sea era un fantasma pero bueno dentro de lo que cabe chicos tampoco nos fue tan 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 mal realmente a ver si hizo lo que se pudo pero bueno chicos no pasa nada a veces en la vida se pierde se gana y pasan este tipo de cosas no no todos son víctores en la vida chicos pero hay que reconocer que maría lo hizo bien la primera persona no sé no se veía ni siquiera en el mapa la verdad yo creo que era algún hacker o algún bug o algo pero maría sí que es verdad que la veía siempre por delante y al final casi le pillamos inclusive casi le ganamos pero bueno estuvo ahí súper parejo pero bueno chicos espero que les haya encantado un montón el episodio recordar suscribiros activar la campanita seguirme en todas las redes sociales que están por allá abajo en la descripción recuerda que yo soy Feli King chao 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 chao